Pinochet repitió que no le temblaría la mano para poner orden en el país. Su lógica era que se estaba librando una guerra contra el marxismo con muertos a ambos lados. Un tercio de su mandato estuvo dado por el estado de sitio y otro tanto en estado de emergencia, con fuertes restricciones, censura a la prensa, sin partidos políticos y un sistema judicial muy debilitado. La democracia es el mejor caldo de cultivo a los comunes. Y este gobierno chileno hoy repudia al comunismo con toda su letra. Al interior del país, Pinochet mantuvo control absoluto de la información, pero no pudo con el resto del mundo que gritaba a voces las violaciones a los derechos humanos en su gobierno. Estas imágenes de personas asesinadas y lanzadas al río Mapocho fueron las primeras de una serie de informaciones que lo apuntaban como un cruel dictador que aniquilaba a sus oponentes. Tímidamente, los familiares de los detenidos comenzaron a protestar por la falta de información que tenían de sus familiares desaparecidos, detenidos o muertos. Entonces meten también la parte de derechos humanos, que no se puede detener a nadie, si acaso no se avisa al abogado. De que si acaso nosotros avisamos, tomamos preso a don José González, a la hora, todo lo que tenía montado el don José González desaparece. Ejerciendo un poder sin contrapesos, Pinochet creó la DINA, un organismo de inteligencia dependiente de la Junta de Gobierno a cargo de Manuel Contreras, para combatir fundamentalmente al Partido Comunista, Socialista y al MIR en los primeros cuatro años de gobierno militar. Con atribuciones amplias, operó en centros de detención abiertos y clandestinos, utilizó la tortura como método y hubo desapariciones y muertes de detenidos a su cargo. El general Pinochet invariablemente se declaró no responsable de estos hechos. Él siempre dijo que en Chile no se movía una hoja sin que él no lo supiera. ¿Él sabía toda la actividad de la DINA? ¿Él sabía de todo lo que yo le informaba, de lo que la DINA hacía? ¿Y qué le informaba usted a él? ¿Todo lo que la DINA hacía? Absolutamente todo, por supuesto. Yo nunca una orden de asesinar, tenía una orden de matar a él. No le he dado la orden, él lo ha hecho. A nadie. Él cuando dice eso, está mintiendo. Pinochet se declaraba católico, practicante y de misa dominical. Sin embargo, tuvo serios desencuentros con la jerarquía de la Iglesia Católica, personificada en el Cardenal Silva Enríquez, por las violaciones a los derechos humanos. Una de las razones en la cual yo asumí el movimiento de la ONCE fue esa, por ser cristiano. A mí me ha salido bastante difícil porque la Iglesia no está conforme con la Iglesia. En público y en privado, dejaba ver su molestia porque la Vicaría de la Solidaridad defendía abiertamente la causa de los detenidos desaparecidos.